Espérame, Pedrito va a ser como un tiburón. Eso Pedrito, listo. Perfecto. Ahora para allá es como un tiburón. Una, dos, tres. No. ¿No? ¿Ya no? Sí, claro, pero no va a ser nada. ¿Eh? No sé. Descansa un poquito porque mamá no ha visto. Mira, Pedrito hace como un tiburón. Dale, papá. Y chiquitito hace como un tiburón.